Después de haberse quedado sin luz, ahora también se quedaron sin agua y gas vecinos de San Pedro, Monterrey y San Nicolás. Los cortes ocurren sin haberles llegado el recibo o algún aviso previo. En San Nicolás, en la colonia Industrias del Vidrio Tercer Sector, vecinos reportaron que un hombre que se identificó como trabajador de gas natural Naturgy, cortó el servicio. Ya vino la policía y total que ya no dejaron desde la moto que cortara el gas. Y ahorita en la mañana antes de ir a Yaela a preguntar, fue a Lóxora a pagar el mes de mayo. Y una vecina en la mañana que pasó me dijo. Ya le han cortado a dos personas, el de la Casa Verde y la de seguida. Ya le han cortado. Y entonces el muchacho ya cuando habló con su jefe, yo creo que le digo que reconecté. Había problemas porque salió toda la gente. Y en la mañana que fui yo allá a las oficinas de aquí de Juan Pablo II, llegó una señora, dice que le cobraron ahí en Soriana 840 pesos por reconexión. Porque a ella sí le cortaron el gas. La justificación de la persona que cortó el gas fue que tenían un adeudo por supuestamente cambiar de modalidad de pago bimestral a mensual, pero sin avisarles. Al menos siete vecinos de la calle Iturbide, en esa misma colonia, se quedaron sin gas y tuvieron que pagar reconexión. Otros optaron por pagar y hasta colocaron sus recibos pagados afuera para evitar los cortes. Oye, Checa está, sí precisamente está el de marzo, está el de abril, pero el de mayo no está. No está. O sea, no está todavía rebajado. Al sur de Monterrey, en la colonia Burócratas, vecinos detuvieron una unidad de la CFE para ser escuchados y que les regresaran la luz. En San Pedro, habitantes del casco y de San Pedro 400 denunciaron haberse quedado sin gas y reportaron agua turbia en sus domicilios, igual que al sur de Monterrey. Gracias por ver el video.